93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno tenemos seriada milus así el ex presidente de méxico así está súper genial también tenemos la nueva presidente de méxico llamada chimos chimos no se produce así y bueno y también tenemos otros seriados que van a ser lanzados de kfc así es la que me llama la atención realmente no sé cómo sabrá un pollo con leche creo que está guardado pero igual algo interesante y estos seriados son típicos que son de colores y todo eso pero igual la caja es para estar muy bonita para decorar en tu colección y todo eso bastante cool muy genial muy épico yo estoy con mis señales de kfc hola presidente de méxico let's con lo que quieras me comí una salchipapa me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa para toda mi seguidora como te gusta y